¡Vamos! En prueba de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafao, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero LeBron James nunca va a ser lo que hizo Yorker El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow Yankee se despliega Fiscales me acusan por robar red show Productores, raperos con ego de estrella lo niegan Otra gente ven camina ciega Y el matador le deja lo que le impiega Los números hablan por sí solos Conteo regresivo 3, 2, 1, rap ¿Quieres mambo azotarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suénalo? ¡Tatín! ¿Quieres mambo azotarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suénalo? ¡Tatín! Toma peso el segundo verso Pa' quitarle la máscara a los perversos Mis soldados con el grito de malganteo Yo me mento, yo me mento Ahora me quieren un juramento Mañana serás alimentado Para la cerveza en el pavimento Pues yo no estoy pa' ponerle pies a nadie Cruza mi línea y se tira esto vivo al valle Yo me crezco ante situaciones malas Tu corillo que se usa un par de bala Donde bombe el ojo pongo la bala A tu huele fácil, tu vales la ara Ellos actúan como si no supieran Pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género El Cartel Records, man Tres, dos, uno, rap ¿Quieres mambo azotarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suénalo? ¿Quieres mambo azotarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suénalo? Cá, mí Looney Tunes Ya de Yankee El Cartel Records, man No Cangry Este barrio fino Con temor a Dios y sin miedo al hombre Cangry C'mon